¿Cómo discutir con alguien que siempre apela a la lógica utilizando sus propias armas? ¿Han estado en una situación discutiendo con alguien que apela a la lógica para sustentar sus argumentos? ¿Te desespera que continuamente te diga que tus argumentos o tu postura es ilógica? ¿Cómo contestarle? Ofenderlo no es una buena idea. De hecho, sería precisamente darle un punto. Desde hace mucho, Aristóteles calificó como falacia a dominem cuando uno intenta salirse por la tangente atacando a nuestro interlocutor. Así que detente. No lo hagas. Solo le darás un punto a tu adversario y además podría ofenderte de vuelta. Mejor piensa. ¿Cómo defender tus puntos utilizando sus mismas herramientas? Antes que nada, reflexiona si realmente esa persona es un investigador de lógica. Si ese es el caso, lo mejor será quedarse callado o poner atención en lo que uno dice. Pero si ese no es el caso y quieres seguir, te presentamos algunos argumentos que podrías utilizar en tu próxima afronta. Pon atención. ¿Por qué se apela a la lógica? Es importante que tengas claro por qué apelar a la lógica es un arma útil en las discusiones. Desde hace mucho se ha pensado que, en el terreno de la ciencia y los debates, la lógica tiene que ser un juez neutral que vigila que se sigan ciertas reglas básicas y claras. La lógica se piensa como un jarrón vacío de contenido o información. Se cree que más bien es como una regla y lo que esta herramienta regula son las inconsistencias, aquello que ni siquiera es una posibilidad de ser. La idea de que la lógica no tiene información y que es un árbitro neutral ha permitido que en la ciencia se permitan ciertos modos de pensar y se descarten otros. Es importante subrayar que la lógica hasta ahora ha sido un árbitro útil y muchos avances de la ciencia y la tecnología se deben a las reglas que impone. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre se pueda apelar a la lógica. Mucho menos que la lógica siempre sea un árbitro neutral. De hecho, quizá no lo sea y sea más parecido a un jugador de uno de los equipos. Primer argumento. La lógica es un jugador y no un árbitro. ¿Qué quiere decir que la lógica sea neutral y no tenga información? Con eso se quiere decir que, por ejemplo, cuando te dicen que es verdad que o Arón o Diego besaron a Frida en el patio y luego te enteras que Diego nunca fue al patio, entonces deduces que Arón fue quien besó a Frida. Esto lo concluyes gracias a la lógica, independientemente de si viste a Arón o a Diego a hacer cualquier cosa. La lógica también nos ayuda a descubrir inconsistencias. Por ejemplo, si crees que no existen los políticos honestos y piensas que Diego es político y que también es honesto, entonces concluyes que al menos una de tus creencias debe ser falsa. Esto también lo deduces por pura lógica. Sin embargo, no todos los razonamientos son tan simples. Hay estructuras de razonamiento muy largas. En las matemáticas hay algunos teoremas que se derivan de ciertos axiomas por reglas lógicas, pero probar lógicamente que así lo hacen requiere cientos de páginas. Eso sí es que se logran probar. El teorema de Fermat, por ejemplo, torturó a los matemáticos por 300 años hasta que alguien logró resolverlo. ¿Te parece que no es informativa una prueba que tomó 300 años lograrse? Si piensas que sí es informativa, entonces quizá la lógica no es un conjunto de reglas neutrales, sino más bien un jugador más en la cancha que siempre apoyará más a uno de los equipos en la contienda. Segundo argumento. Si fuera un árbitro, es uno imparcial. Pero incluso si la lógica fuera un árbitro y no un jugador, tampoco es cierto que es un árbitro justo. Los principios de la lógica se han debatido durante siglos. Por ejemplo, la regla del tercer excluso. Este principio dice que algo es o no es el caso. Que llueve o no llueve. Pero algunos filósofos y lógicos dicen que esta regla no explica muchos casos frontera, como cuando alguien es calvo aunque tenga unos pocos pelos. Pero explicar tales casos se desarrollan otro tipo de lógicas, llamadas lógicas difusas. Volviendo al punto. Lo importante es que la lógica clásica ya es una respuesta a cierto tipo de debate. Ya es un dado cargado para aceptar cierto tipo de respuestas y eliminar otras. Otro terreno donde claramente la lógica es un árbitro que no es justo es en el de las contradicciones. Una contradicción ocurre cuando hay proposiciones incompatibles, como cuando decimos que llueve y no llueve. Los lógicos clásicos piensan que las contradicciones no son aceptables. Sin embargo, hay otro tipo de lógicas no clásicas que aceptan algunas paradojas. Creen que estas son como agujeros negros donde las cosas pueden ser verdaderas, pero también falsas al mismo tiempo. Antes de argumentar de este modo, debes saber que la lógica clásica ha intentado resistirse a estos y otros desafíos. Sin embargo, debes hacerle saber a tu contrincante que todos estos puntos son materia de debate entre lógicos profesionales y expertos, nada místicos y completamente racionales. Como en muchos debates de la filosofía, en estos terrenos no hay una respuesta unánime y para algunos existen unas disputas porque se utiliza la lógica en lenguajes diferentes. Aún así, lo que queda claro es que la lógica no es un terreno libre de controversias. No está fuera de toda duda que sea un juez límpido, imparcial y neutral que todos desean. No está tan claro que sea un camino llano y pavimentado hacia la verdad, aunque la mayoría de las veces sea bastante útil y nos gustaría que fuera así. También es cierto que hay un consenso bastante cimentado sobre cuáles principios de la lógica clásica debemos aceptar. Pero esto es por convención, no por naturaleza misma de la lógica. ¿Tú qué piensas? Si quieres saber más del tema, busca el trabajo de Michael P. Lynch. Abajo te dejamos algunas ligas de interés. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!